un presidente peligroso petro se cree inexpugnable a las investigaciones del consejo nacional electoral sobre los excesos de su campaña a la presidencia aducir que se trata de un golpe de estado con luna de saúl hernández bolívar colombia nunca había tenido por presidente un sujeto tan peligroso como gustavo petro eso parece una obviedad decirlo tratándose de un ex guerrillero convencido de la necesidad y el derecho a la lucha revolucionaria para cambiar el orden social del país el problema es que en lo más íntimo a su ser este sujeto sigue siendo un anarquista que no reconoce ni la institucionalidad que hoy encabeza petro es un gobernante esqueciado que no sólo cree que él en sí mismo es la personificación del estado sino que está convencido de que para él no hay reglas y que puede ir haciendo lo que le venga en gana así no considera que tenga que rectificar una afirmación que hizo sobre la familia Vargas Lleras como no ordenó ni más ni menos que el consejo de estado de la misma forma indicó que no tenía que guardar confidencialidad sobre la información que a colombia le había llegado sobre el sistema Pegasus porque él había roto relaciones con el estado israel con las consecuencias de haber sido suspendido de la red mundial que hace inteligencia a los movimientos financieros y como si fuera poco se cree inexpugnable a las investigaciones del consejo nacional electoral CNE sobre los excesos de su campaña a la presidencia aduce que se trata de un golpe de estado en años presentes petro solía ser puntilloso con los presidentes de turno en cuanto al respeto le vino hacia las providencias de las altas cortes e incluso del CNE a las que pedía reiteradamente que investigar a los presidentes por toda clase de motivos no hace falta recordar que convocaba a los mandatarios a obedecer las sentencias de los togados sin el menor reparo su red social x está llena de mensajes en ese sentido hoy en cambio es petro en que desconocen las sentencias judiciales con el argumento de que los jueces se oponen al gobierno del cambio y quieren obstaculizar el progreso social hasta ha llegado a un extremo y critica las posiciones del cuño observador del presidente de la corte suprema de justicia por ser negro ese es uno de los caballitos de batalla de la extrema izquierda en todo el mundo considerar que todas las minorías tienen que ser de izquierda los negros los gays los discapacitados hasta las mujeres que le inquietó a esa corte de desamparados deben unirse para vengarse de los oligarcas blancos supremacistas así el discurso de petro a menudo dividiendo el país entre ricos explotadores y pobres criticando a las grandes empresas a los bancos a los medios de comunicación este pro celoso sujeto tiene cercanías con numerosos grupos criminales con los que ha hecho migas desde antes de iniciar su administración enviando a su hermano las cárceles a ser campana política prometiéndoles toda clase de perdones a cambio de su apoyo con plata y voto el mismo humano de petro dice que en las prisiones se obtuvieron los votos que le dieron el triunfo al actual presidente y ya en ejercicio su mandato petro ha abrazado ante un grupo criminal ha levantado la mano para la respuesta pastoral que no es más que impunidad garantizada a pesar de una remitida de violencia pocas veces visto ahora que ve más cercana la posibilidad de que el CNR conozcan las irregularidades de su campaña y le pasen la pelota a la comisión de acusaciones el discurso de petro se ha hecho más incendiario y su actitud pendenciera parece de alguien que ha perdido sus cabales no sólo se atreve a afirmar que hay un plan para sacarlo del poder antes de tres meses mediante su anunciado golpe sino que no quieren asesinar con un camión lleno de dinámica atentado de que las mismas fuerzas militares dicen no tener conocimiento sin embargo tan graves denuncias le servirán a petro para demostrar fuerza y afuera tronarse en fincillón a pesar de que las instituciones están cumpliendo con la constitución y la ley y todo está dado para que el presidente apronte un juicio político que podría dejarlo fuera del cargo por eso pide a su hueste salir a las calles para protestar perturbando el orden público para lo cual la fiscal general de auxilio luz adriana camargo acaba de expedir una directiva que llena de permisiones la protesta social empoderando a los terroristas desprotegiendo a los ciudadanos y maniatando a la policía para que la gente de petro incendio nunca habíamos tenido un objeto tan peligroso un tan alto cargo un verdadero ampón